Venimos leyendo una carta maravillosa del apóstol Pablo, que es la carta a los Gálatas. Los Gálatas era una tribu, era una población, era una cultura de origen celta. Eso quiere decir que eran bravos, bien bravos. Por eso Pablo les va a hablar de una forma enérgica. Y uno parece que se encontraran celtas en Bogotá, o en Colombia. Uno como sabe que esta persona puede decir en su cédula, yo soy colombiano y yo vivo en esta ciudad, pero en sus comportamientos tienen actitudes celtas. Es decir, le dan a uno la mano y se le encoge, se la estiran tanto que le queda a uno encogida. Lo abrazan y le parten las vértebras. Esos son comportamientos celtas. Hablan y siempre están hablando en agresividad. Entonces, los celtas es una cultura que posiblemente nació 300 años antes de Jesús. Y hasta allá llega Pablo. Mira la audacia de Pablo. Y entonces va a los Gálatas y Pablo escribe esta carta en el año 57, más o menos. Para que tengamos una idea, mitad del primer siglo. En la mitad del primer siglo, escribe esta carta. Es una catequesis para enseñarle a esta gente, que eran paganos, es decir, gentiles, no judíos, no habían nacido en el pueblo israelí, y que se estaban adhiriendo al proyecto de Jesús. A través de la predicación de Pablo, a través de las misiones que Pablo generaba, a través de la experiencia que Pablo generaba, estaban logrando esto. Y hoy hay unos problemas. La comunidad está en un proceso de confusión, de dificultad. ¿Le hacemos o no le hacemos caso a Pablo? Ese era un problema que tenían en esta comunidad galáctea. ¿Aceptamos o no aceptamos el Evangelio de Jesucristo? Entonces, eran problemas bastante delicados. Y hoy Pablo está dando respuesta. Y comienza con una palabra, quizá era la más más grave en esa época. O insensatos gálatas. Era como decir, imagínense la palabra más fuerte que quieran decir hoy, ve. Ya para nosotros insensatos no tienen mucha validez, ve. Nos parece como una palabra muy infantil. Insensatos gálatas era decir, uy, mejor, ustedes son los más graves que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué son insensatos? Ir a una experiencia. Porque comenzaron en espíritu y terminaron en carne. Y mira que yo creo que muchos de nosotros hemos hecho ese ejercicio al revés. Empezamos en mucha espiritualidad y estamos terminando en bastante materialidad. Insensatos gálatas. Han empezado en espíritu y terminaron en carne. Y para vivir la carne, se han dejado guiar por la ley. Y Pablo dice una palabra supremamente interesante que deberíamos tener presente hoy. Estoy en el capítulo tercero de esta carta. Dice, ¿qué es la ley? La ley es como la nodriza. ¿Cuándo uno necesita nodrizas? Pues cuando es pequeño, ¿cierto? Yo creo que de adulto ya no necesitamos nodriza. Necesitamos más bien que necesitamos otra persona, ¿ve? Pero no nodriza. Si tienen nodriza en adultez, yo creo que algo les falló. Nodriza es cuando uno es pequeño, que necesita que lo vayan educando, formando, hasta que sea adulto. La ley es para cuando estamos en esa etapa infantil. En esa etapa de relacionarnos con Dios desde la distancia, desde el miedo, desde el temor. Entonces, hoy ya no estamos bajo el proyecto de la ley. Ya hemos crecido y estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Y queremos, le está diciendo Pablo a los Galatas, queremos invertir el oro. Queremos ser adultos en la edad, pero niños en el comportamiento espiritual o insensatos, Galatas. No hagan eso. No pierdan el poder del Espíritu Santo. No se dejen estimular por las situaciones de la ley y su experiencia infantil. Demos el paso mayor y vivamos el proyecto de Dios. Entonces, ahí está esta experiencia que se ven ustedes, está en términos de categoría, en términos enérgicos. Porque le está hablando Pablo, yo creo que es de las cartas más fuertes que Pablo escribió. Obviamente, porque también era una cultura muy dura. Así hablaban ellos. Así era el estilo. Si Pablo les hubiera hablado en otro lenguaje, de pronto no lo hubieran entendido, lo hubieran interpretado más. Si hubieran dicho, queridos amigos y comunidad estimada, hubieran dicho, no, este frágil Pablo, este débil Pablo. Pero no, se mostró con firmeza porque estábamos frente a una cultura así, recia. No con ofensa, pero sí, una cultura recia y hay que mostrarle con firmeza frente a Dios. Empezaron en espíritu y terminaron en carne. Empezaron siendo adultos y terminaron con comportamientos infantiles. Pudiéramos decir eso. Y revisemos nuestra vida. ¿Me ha pasado eso? ¿Estoy viviendo así? ¿O estoy en esta situación de adultez? ¿Qué es la adultez? Oiga, el Señor nos coloca el texto maravilloso. Ayer, estamos capítulo 11 de Lucas, ayer era tan interesante el proyecto de Jesús. Jesús tenía una experiencia con Dios tan fascinante que no la imponía. Cuando yo tengo un proyecto de Dios, no lo impongo. Lo convierto en testimonio. Mira que Jesús no obligaba. Eso es una imposición. Cuando a uno lo obligan, están imponiendo. Usted tiene que vestirse así, tiene que ser así, tiene que estar acá. Eso es una obligación. Y puede que lo hagamos, pero no estamos a gusto. Jesús permanentemente, si una característica distingue a Jesús, que permanentemente se relacionaba con Dios, el Padre. Y se relacionaba a través de la oración. Hasta que un día, y fue lo que leímos ayer, los discípulos le dijeron, oye Señor, enséñanos a orar. Es que nosotros te vemos que tú estás con Dios, y se cambia tu estilo, se cambia tu vida. Tu vida es distinta. ¿Qué te hace diferente? El encuentro con Dios. Enséñanos a orar. Entonces Jesús ayer les da la respuesta, que es la oración que hemos llamado al Padre nuestro. ¿Y qué es la oración? Que él adultece en la fe. Y hoy sigue el Evangelio diciendo, es una relación de amistad. Un amigo que llega y lo visita a uno a medianoche. Eso solo sucede en la cultura judía. Aquí en Colombia, donde le visitan a uno a medianoche, le abre la policía, porque eso es un peligro. Uno abre la puerta después de las ocho de la noche, y primero le advierte. ¿Por qué un amigo camina en la noche? ¿Por qué un judío camina en la noche? Primero, porque estamos en una estapa del año totalmente es el verano. Si tú caminas, en la mañana, en la tarde, el verano te avasalla y de pronto te enferma. Entonces, es un camino peligroso en ese sentido. No vas a llegar a buen término. Entonces se arriesga en la noche. Pero la noche tiene otro peligro. Y es que la noche puede ser ocasión para que te asalten. Habrá gente en el trayecto que te quiera hacer daño. Pero esta era la costumbre. Entonces, yo camino en la noche, cuidándome del sol, son inclementes, no alcanzamos a conocer porque Colombia no es un país de estaciones, son inclementes, pero me arriesgo a que me pase algo. Ya no un problema climático, sino un problema social. Que alguien me asalte y me quiera hacer daño. Entonces, este amigo se arriesgó y se arriesgó. Y por eso llegó a medianoche. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrirle la puerta. No solo por solidaridad, sino por seguridad. Ya que tú has arriesgado y has salido victorioso y has llegado aquí a mi casa, yo le abro la puerta. Como en esa época no había celular, todavía no. Entonces, no había posibilidad de advertirle, o tal vez no haría señal. No sé qué le pasó a él, o se le acabaron los minutos. El hecho es que no avisó. Entonces, tocó la puerta y no lo estaban esperando. El amigo no lo estaba esperando. A su amigo que acaba de llegar. Un gesto muy judío. Muy judío. Y hace parte, y deberíamos tenerlo como valor también nosotros. Muy judío es la hospitalidad. Ellos, frente a la hospitalidad, se desviven. Dan hasta lo que no tienen. ¿Por qué? Porque es el valor de la amistad. Sin ningún interés. Simplemente el valor de la amistad. Porque ellos dicen, hacen la analogía. Cuando nosotros no teníamos, Dios no lo dio todo. Y hoy que tengo, te lo debo ahora a ti y a mi amigo. ¿Ves? Mira que la analogía es muy bonita. Es decir, la relación. Cuando nosotros no teníamos, éramos esclavos, Dios no lo dio todo. Me dio la libertad, me dio esta tierra, me dio este país. Y hoy que lo tengo, te lo entrego a ti, que es mi amigo. Entonces, es la hospitalidad. Entonces, este amigo se levanta a medianoche a prepararle el alimento. Y, pues no tenía alimento, va y toca la puerta al amigo. ¿Ven lo que va haciendo la oración? Haciendo como un contacto, ¿ven? Como que se va convirtiendo en un corre la voz. Entonces, yo encuentro al Señor, yo te lo transmito a ti, tú te lo transmites al otro. Y se va volviendo una experiencia de fe. No simplemente un encuentro individualista. Este amigo se reúne con su amigo, va y toca la puerta del otro amigo. Y en medio de ese tocar la puerta del otro amigo, se hace hasta inoportuno. A medianoche, se hace inoportuno. Ven tan interesante. En la casa solamente se hace lo que el Padre dice. ¿Ve qué? Y que se levanta es el Señor. No se levanta ya la mujer. Al que le piden el pan es al Señor. El Señor es el que da la orden o niega la orden. Permite o no permite. Es decir, toda la organización de la casa giraba alrededor del varón, del padre, diríamos nosotros. Es el padre el que toma las decisiones. Permite o rechaza. ¿Ven? Hay grandes diferencias. Al fin, de tanto insistir, el valor de la amistad. Yo no estoy pidiendo para mí. Yo no quiero que me den comida para mí. Yo quiero que me den comida por mi amigo que acaba de llegar. De tanto insistir, el otro amigo abre su casa, abre su puerta y reparte el pan. ¿Qué es la oración? Porque es una pedagogía que Jesús enseña para el valor de la oración. No desanimarnos. No darnos por vencidos. Saber tocar la puerta. Insistir y persistir. Ser constante. ¿Cuánta gente hemos comenzado en la oración? ¿Y cuánta gente ha perdurado en la oración? Es que es fácil contar los que comienzan, pero después los que terminan se desaparecen. Casi que se vuelve un fenómeno de invisibilidad. Ya no los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque no han tenido fe. Porque frente al primer obstáculo, al primer no puedo, ya la gente se va. Al primer no alcanzo, ya la gente se retira. Al primer no se puede hoy, ya la gente se resiente. Este amigo insistió, insistió, insistió. Y eso le estaba pidiendo para su amigo. No para él. No es que él estuviera pidiendo alimento porque tenía hambre. Sino alimento para vivir la fraternidad con su amigo que le acababa de llegar. Y de tanto insistir, logra el objetivo. Nosotros debemos ser personas así, constantes. Esa es adultez. Esa es madurez. El niño es el inconstante. El que hoy pide una cosa y en la tarde pide otra cosa y en la noche pide otra cosa. Y al día siguiente ya no quiere nada de lo anterior. Nosotros no podemos ser niños en la fe. Tenemos que ser sensatos. Sensatos, volviendo a la palabra de Pablo Luz Galatas. Sensatos es saber lo que queremos. Y así se nos va a dar el gran regalo. ¿Cuál es la gran sensatez? ¿Cuál es el objetivo de la oración? No solamente pedir pan. No solamente que me abra la puerta, sino y pedir Espíritu Santo. Hasta llegar a pedir Espíritu Santo. La finalidad de una oración, de una persona que ha orado creciendo en el Señor, que ha caminado en un proyecto de firmeza en el Señor, es hasta llegar a pedir Espíritu Santo. Y si ustedes piden Espíritu Santo, dice Jesús a sus discípulos, el Padre Celestial les dará en abundancia, en generosidad, el Espíritu Santo. Hay que pedirlo, no solamente saberlo. Todos decimos yo tengo el Espíritu Santo porque soy bautizado, yo tengo el Espíritu Santo porque soy confirmado, yo tengo el Espíritu Santo. Pedirlo. Y cuando se pide, se vive. Este hombre pidió el pan y no se quedó con el pan. Llevó el pan y se lo repartió al amigo. Pide Espíritu Santo y entrega la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es el lugar donde tú estás hoy. Ese camino que vas desarrollando para llegar a tu trabajo, esa relación de familia que estás estableciendo en ese momento, ese compañerismo con los amigos, con los colaboradores en el trabajo, en la oficina, esa fraternidad en el grupo de oración, en la comunidad carismática. Esa es la iglesia, ese es transmitir el poder del Espíritu Santo. No es un acto individualista para que yo me sienta satisfecho, el Espíritu me bendice con este talento, con este don. Eso sería vanidad. Y eso no es Espíritu Santo. Espíritu Santo es servicio a la iglesia con el poder de Dios. Pidamos, Espíritu Santo. Hoy en este jueves tan bello, hoy en este mes tan hermoso, que es el mes de María Santísima, la ungida plenamente por el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo María? Podía ofrendar todos los días, todos los días, por donde pasaba, iba dando, iba dando en servicio lo que Dios les regalaba en bendición. Esa debe ser nuestra actitud. Amén. Hoy la palabra nos ha dejado una experiencia clara. No ser insensatos. ¿Qué es un insensato? Según Pablo, el que comienza en espíritu y termina en materia. El que está en carne, en corporalidad, en la inmediatez. Y para no ser insensatos, Jesús nos da la solución. Pidan, Espíritu Santo. Hoy todo el día vamos a hacer la misma súplica. Ven, Espíritu Santo. Donde estés, en el camino, en el transporte, en la oficina, en donde estés, ven, Espíritu Santo. Que ese espacio donde yo estoy sea un espacio tuyo. Ven, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llegar. Va a llegar porque Dios lo que ofrece, lo cumple. Él no se queda en la promesa. Él cumple lo que ofrece. Y ofrece Espíritu Santo. Y vamos a recibir Espíritu Santo. Nos toca a nosotros pedir Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. No hagamos más súplica. Esa es la máxima, la más grande, la extraordinaria súplica. Ven, Espíritu Santo. Que esa sea la actitud que tengamos a lo largo de este día. Espíritu Santo. Gracias.